ANN TV, tu agencia nacional de noticias. En el caso Zapata ya sabemos que las están sacando como la Santa Zapata, el caso Ullanes como saldrá, tenemos 15 meses de investigación muy investigada y en el caso Pagin posiblemente salga como el más honrado del país. Pero ¿quién es el fiscal, exfiscal, policial, hoy fiscal en Pagin? Este fiscal es suspendido de la policía o expulsado por el Tribunal Disciplinario, estamos mostrando el cuadro, con la resolución de condena 023.11 de fecha 18 de febrero de 2011 que sanciona a Daniel Ayala de Pagin con baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación. ¿Por qué se ha suspendido este señor? Escuchen esto, uno de los delitos que ha cometido es alterar los elementos de juicio en la organización de procesos disciplinarios, repito, alterar los elementos de juicio en la organización de procesos disciplinarios por afecto o desafecto al inculpado o por la perspectiva de merecer algún beneficio. por merecer algún beneficio. Incumplimiento, resistencia individual, colectiva, mandatos, órdenes y otras disposiciones. Incumplimiento temerario, goloso de sus deberes y de las disposiciones legales emanadas por la autoridad judicial o instrucciones de un superior jerárquico. ANN TV, tu agencia nacional de noticias.